Hola que tal mis amores de MarTV para este capítulo 51 de reto 4 elementos vimos que en la aldea se encuentran los verdes, azules y celestes, morados y los amarillos por su lado los rosados y los verdes se enfrentaron a la pista de aire para no irse al inframundo a hacerle compañía a los vinotintos y a los rojos vimos que los verdes perdieron y se fueron al inframundo y los ganadores fueron los rojos que se fueron directamente a la aldea ya anteriormente se había ganado el desafío para la aldea y Montserrat le dio una sorpresa para el equipo azul se enfrentó en la gran pista de fuego con un invitado muy especial que resultó ser su padre y para sorpresa de mucho su padre le ganó en esta pista de fuego en el próximo capítulo los vinotintos rojos y verdes tendrán que enfrentarse en el gran reto del inframundo